Bueno mi gente, miren lo que estamos haciendo, fileteando costados traseros Así se filetea el costado trasero ¿Lo ven? Rapidito, para ganar plata, porque si vamos honso y vamos muy lento, pues no ganamos nada Bueno mi gente, para los que no saben, para los que no saben, ya me encuentran en Facebook Me encuentran en Facebook como José Luis Díaz López Y los que están en Facebook, que me quieran ver en Youtube, me encuentran como Noya Bueno mi gente, ahí está, filetea el costado Y hasta más Es que quiera más que le piquen el caño Como dijo el cacique, que me ataca el caño Entonces mi gente, ya saben, los que me ven en Youtube, suscribanse al canal Y los que me ven en Facebook, ahí denle un like Exactamente Eseño cantichtus ¿Ves? Vamos a hacer la bústica Así señor ya va y leíste se terminó el paquete y nos grabamos una plática no ese paquete me lo voy a notar yo bueno mi gente ya saben me encuentran en Facebook como José Luis Díaz Noya y me encuentran en Youtube como Noya los de Youtube por favor se me suscriben al canal y los de Facebook pues ahí denme un pulgar o yo no sé un comentario o lo que sea con agua bueno mi gente hasta aquí yo los dejo eso es una filete ahora los espero en un próximo video y recuerden que estamos en navidad colaboren chao chao